Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos dando inicio el día de hoy, este una charla con Ernesto Canto, así que tenemos una serie de sorpresas que cada uno de ustedes van a a a conocer en en este momento, así que bienvenidos, damos a inicio en esta charla el día de hoy, jueves veinticinco de junio, está con nosotros el campeón mundial y olímpico en la marcha Ernesto Canto Gudiño, y sobre la charla del deporte y políticas públicas y demás temas que van a ir saliendo, así que todos los que nos están viendo en vivo por YouTube Live, los invitamos a que se nos puedan hacer cualquier pregunta con toda la confianza, agradecemos al Instituto Colimense del Deporte que que se está transmitiendo en este mismo momento en vivo en todas sus redes sociales esta entrevista. Agradecemos y para iniciar tengo el honor de presentar al maestro Adrián Carrascosa Verdugo, que es el especialista en administración y gestión deportiva, para que me acompañe a moderar esta charla con estos con este personaje Ernesto Canto Gudiño, así que bienvenido maestro Adrián Carrascosa, un placer estar aquí con ustedes asesores. Servidor y amigos, a su mejor opinión maestro, fíjate que tenemos el día de hoy un invitado pero de lujo, de lujo, y que también nos van a ayudar a, están con nosotros en la charla también dos grandes figuras del deporte, primero las da, nos acompaña la licenciada en educación física Laura Marmolejo, mundialista, gimnasta mundialista mexicana, este, que ya trabajó para el Instituto del Deporte en Baja California, muchos años, y actualmente es la que dirige el deporte en el, en la bella ciudad de Ensenada, Baja California, nos acompaña, gracias Laurita por acompañarnos, y también tenemos al ingeniero Roberto Beltrán Ramonietti, ex presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, que tantos, tantos, tantos títulos le trajo a México, gracias por acompañarnos, y pues rápidamente voy a hacer la presentación del invitado, pero mira, lo apunté, pero, nomás le faltó ganar la, 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 la vuelta a la cuadra, pero Ernesto Canto Budiño es el invitado de ahora, él, 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 tiene oro centroamericano, oro panamericano, dos, dos medallas en Copas del Mundo, campeón del mundo, campeón olímpico, y si no me equivoco también campeón de los Juegos de la Buena Voluntad, bueno, casi, casi, nomás le faltó el, el de aquí de la cuadra de ganarlo, es una, es un invitado de lujo, Ernesto Canto Budiño, Ernesto, te damos la bienvenida, buenas tardes, vamos un video rapidito y regresamos, ¿te parece? Vámonos. Muy, muy bien, excelente, pues bueno, vamos a mostrarle a nosotros un video para todo el público que nos están viendo, así que iniciamos con esto, bienvenidos a todos los que se están agregando al YouTube Live, y iniciamos. ¿Te vale llorar, Ernesto? Back, right after this. It's not often that walkers get their place in the sun, but that will happen today here at the Coliseum before a crowd that they are estimating close to 60,000. You have 40 race walkers. Dom Milano holds the Olympic record. He set that in Moscow in 1980. Ernesto Canto of Mexico is the world record holder. One hour, 18 minutes and 40 seconds. He is in this race. There are also three Americans in this race who qualified in the Olympic crowds. Jim Hiring, Marco Ivaniak, and Dan O'Connor. As you look at the crowd, the morning attendance with Lewis and Moses running, 58.505 is the count, and they are estimating right now, they don't have the official count yet, about 58,000 people looking on at the Coliseum. Now, in this race, which is 20 kilometers or a little bit less than 12 and a half miles, there is Marco Ivaniak out of Longmont, Colorado, the co-American record holder there. They will start here on the track in the Coliseum, and then they will do five laps here in the stadium, and they will head out through the tunnel, and that's the end of them for about an hour. They'll go on to Menlo Avenue north across Exposition Park, and then they'll go along a course loop on Exposition Boulevard. In other words, it's not a straight line walk. They go around and around. They repeat that loop five times, and then they come back to the Coliseum along Menlo Avenue, which runs outside the western rim. And they come back in for a lap and a quarter. So we'll see them for a little while here, or the crowd will anyway, and then they're gone for a while, and just the pedestrians, and I guess some straight traffic might look on outside, and then back they come. I guess they'll do it for the cornerstone. 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 In terms of being, I never been able to figure this out. About half the people in this race have hats on. Now walkers always wear hats, even though they'll be walking for about an hour and a half. The marathon, which is two and a half hours, and you're out in the sun longer, you won't see, but maybe three or four guys in the whole field will run. I don't know why walkers wear hats. It's just always been a thing with them. And of course there was Dave Waddle who only ran a half a mile with a hat. That's right. But it's a very, it's a different event. They are artists unto themselves. More than any other event in the sport, this is more closer to a religion than a sport. Because as you can see, these guys, when they're out training on the roads, are always getting persecuted, so to speak. People see them walking down the road. They go through that every day. Some of their walks, once or twice a week, for five to seven hours. And that is what they take very nightly. In the other events, very few people train for five hours, so they, uh, they, uh, they do it, but she's heard, because there's a lot of hassle in those parties. Really, on the issue of the Germany, so I think there's a walkers in the race, an arcade, you have to start running the city. Yeah. The good night. The big bird. A little bit. When the team was seen, they have The stadium is earning money in the front, right now, who is great and watch out. And we see that they are very well Great, 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 great. As we know, it's a very broad race, almost 12 and a half miles of races, we are walking towards the end of the race, and they will take them Sábado, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 1 de los colegios, es más que esa que se ve de la montaña, entonces es mi madre, entonces este video por supuesto que me trae además recuerdos emocionantes, no nada más por lo que viví en ese momento, sino porque ahí sabe mi familia en el estadio, me estaba viendo, estaba echando a la cara que estaba en el estadio que nos apoyaba, y bueno, era cuando observar los años que habían pasado mismo, de entrenamiento, de esfuerzo, de entrega, ahí tenía 24 años de edad yo, y iniciar los 12 años, que era recordar los 12 años, que había todos los días, entrenado, 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 Recuerdo muy bien como, cuando llegamos a Los Ángeles, después de estar preparando en La Paz, Bolivia, cerca de un mes, las muestras de apoyo de la gente en el país, a través de la televisión, de la radio, del periódico que la gente nos deseaba, mucha suerte, mucha suerte en la competencia, y yo pensaba, claro que suerte, la suerte viene a la par con el movimiento, el esfuerzo, la dedicación, la entrega, la suerte, la suerte de entrenar a 40.000 metros en Bolivia, la suerte de entrenar al año 14.000 kilómetros, la suerte de prepararse bien con un equipo, con un entrenador, con un consuever, con todo el equipo que nos acompañaba, doctores, mensajistas, todo este equipo interdisciplinario, que es importante para que la actitud de la física. Yo decía, esa es la suerte que requiere uno, ¿no? La suerte de haberse preparado, de haber dado el mejor esfuerzo para preparación, porque aquí en la competencia, lo que no existe en el entrenamiento, lo que no existe en esos 12 años, me puedo preguntar sobre cómo hay preparación, de nada más a suerte, si alguien la competencia ha tenido previsto, noadora fácil, no todas las Shaw. Trabajar a hacer el mejor esfuerzo para que ikke lleg un Draco, el fort saber lo que quieres hacer, lo que quieres probar, Yo siempre he comentado que un año antes, casi exactamente, yo me vi en ese estadio olímpico, cómo quería salir los primeros 5 kilómetros, cómo quería pasar el kilómetro 10, cómo quería pasar el kilómetro 15, cómo quería entrar al estadio olímpico, cómo lo quería hacer. Durante 363 días, 62 días, estuve todos los días visualizando lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Y llegó ese 3 de agosto de 84. Y en el momento en que tomé la salida hacia Luis, era mi estrategia. Salir adelante, marcar el paso, decidir la competencia. Cuando, en qué momento había que sentar, a qué notarías el cambio de rango de la competencia, si el de triunfo 10 o el kilómetro 15, era un día muy calloso. Aquí vemos ya la llegada, ya nos sacamos hasta la llegada. Ahí está el punto de cruzar la meta. Y bueno, pues obviamente es un momento de mucha ilusión, es un momento de mucho orgulloso porque eran 12 años, en milas y miles de kilómetros caminados por llegar a ese momento. Hace un momento de 3 de agosto de 84, ahí se ve como de Milano me jala y me abraza. Me volteo ahí también, me levanta la mano, me levanta la mano, me levanta la gente a los mexicanos, por supuesto, pues festejando. Y bueno, era un momento histórico para nuestro país, era un momento de cruzar la música, y pasarán de frente muchos años más, muchos Juegos Olímpicos, en la que dos mexicanos ganen la montilla de oro y la montilla de fútbol. Los mexicanos deben ser deliriosos, no solo porque el canto, pero es un gran saludo, y además estábamos en una ciudad tan importante como Los Ágiles. Después Estados Unidos, la segunda ciudad donde más mexicanos viven, vivían también en ese momento. Y eso era un año que los mexicanos, y yo en particular me sentía como si estuviéramos aquí. Estaban viviendo allí en el grupo de todos, en el estado de 80 mil, 80 mil personas, pero seguramente había 50 mil o más mexicanos en ese momento festejando junto con nosotros. Guau, guau, oye, qué video, qué bárbaro, que de veras te hace revivir. ¿Cómo ves, Roberto? ¿Cómo ves, Laurita? Pues todavía emocionante, son de esos momentos que quedan, ¿no? Como ver al Sargento Pedraza entrar en México 68, ver al Tibio en la alberca, y ver a Ernesto entrar, o sea, son de esos momentos que quedan para toda la vida. ¿Laurita? Aquí estoy. Bueno, también la verdad es que es muy bueno, pero no siempre, alguien que ha vivido la verdad, toda la vida he sido yo, y la verdad que soy su fan número uno, él lo sabe, y revivir este video es algo bien bonito. Muchas felicidades. Oye, Ernesto, para entrar en tema, maestro Chávez, ahí nos vamos peleando la palabra al cabo, para entrar en tema, dos preguntas en una sola, platicas un poquito de tu influencia, y quieres ser Ernesto Canto, porque yo sé por ahí, a lo mejor estoy equivocado, que tu padre le gustaba el básquet, oye, ¿no es cierto? Perdón. Sí, claro, sí, de hecho, de hecho, las primeras actividades que yo viví del deporte en mi familia fue ver a mi padre jugar básquetbol, mi padre murió ya hace dos años, pero él estaba en la, cuando nació en el ejército, antes de ser ingeniero militar, en transmisiones, y esta área del ejército mexicano fue también fundamental para los Juegos Olímpicos de México 68. Muchos atletas militares participaron en México 68, el caso más, más importante y más, más a la vista es el famoso Sargento Pedraza, que él salió de allí exactamente, de la escuela militar de transmisiones, y que ahí viene un poquito la historia de, 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 de todo esto, de la marcha mexicana, yo vi a mi padre jugar básquetbol, y además jugaba muy bien, me acuerdo que esa escena la tengo muy, muy en la mente, que se aventó una canaza de casi de la media cancha, ¿no? Entonces, este, sí, sí, entonces, sabíamos que ellos jugaban muy bien básquetbol, pero, en aquel entonces yo entré a la secundaria y, y decidí hacer caminata, y luego toda la historia de, de por qué caminata, y yo siempre, como le he comentado, Adrián, tú lo sabes muy bien, también con Nechovi lo he comentado, con Laura, con varios de ustedes, es que, eh, no fue algo que yo hubiera decidido por sí mismo, sino fue a lo que yo siempre le he llamado la herencia genética, ¿no? Yo recuerdo haber visto a Pedraza en los Juegos Olímpicos del 68, yo tenía ocho años, eh, y yo no había decidido qué deporte hacer, yo, eh, cuando llego a la secundaria, tomé la decisión de hacer la marcha sin saber lo que era la marcha, yo no había recordado, ni había, ni había relacionado la caminata de Pedraza 68 con lo que yo quería hacer cuatro años después de México 68 en, 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 en la secundaria. Y cuando, cuando, cuando decido hacer caminata, empiezo, eh, a ganar las competencias en mi secundaria, en mi salón, en la secundaria, eh, en la delegación Miguel Hidalgo, donde estaba la secundaria 94, y, y ya cuando gano, eh, que además fui pasando de panzazo, ¿no? En la secundaria, pasaban los primeros cinco de la secundaria, pasé en quinto lugar. Así tres competencias. Luego de la secundaria a la zona interescolar, pasaban cuatro y pasé en cuarto. Luego para la delegación Miguel Hidalgo pasaban seis, pasé en seis. Luego de la delegación para la Ciudad de México pasaban seis y pasé en sexto. Y luego ya la Ciudad de México pasaban dos únicamente para ir lo que, lo que hoy se le llama la Olimpiada Regional, que antes eran los Juegos Prenacionales. Ese año invitaron a la Ciudad de México, hoy Ciudad de México antes era el Distrito Federal, a la zona norte del país para participar con las dos Baja Californias, con Sinaloa, con Chihuahua y con Sonora. Entonces, había que ir a Hermosillo, Sonora. Y recuerdo muy bien que un sábado mi madre, estando comiendo con mi papá y mis hermanos, me dice, Ernesto, dile a tu papá y a tus hermanos que vas a ir a competir a Sonora. Parecía como muy lejos, ¿no? Obviamente de la Ciudad de México, Sonora es lejísimos. Y le digo a mi padre y a mis hermanos que sí, que iba a competir y me preguntan que en qué disciplina. Y le digo a mi padre que en caminata. Mi padre se para muy seriamente, va por un libro, lo trae, lo abre y me enseña una foto de él haciendo caminata. Y decía, Enrique Canto Velázquez, campeón nacional militar de 15 kilómetros caminata en 1952. O sea, yo no sabía que él había sido marxista. Y luego además me cuenta la historia que José Pedraza, el fangustista José Pedraza, su campeón olímpico, decidió hacer caminata porque vio a mi padre hacer caminata. O sea, viene toda esta historia de la marcha mexicana que yo no sabía hasta ese momento. Por eso cuando me dicen, ¿cómo decidiste ser marxista? Dije, yo no decidí. Ya yo traía la marcha en las venas, en la sangre, y la vida misma me puso en este camino. Y yo simplemente lo seguí. Oye, Ernesto, ¿tienes un ídolo? ¿Tienes un ídolo en la marcha que tú le hiciste mucho sus pasos? Platícanos un poquito sobre eso. Sí, más que un ídolo, que eso lo tomara un poquito fuera de contexto. No, es un gran amigo y de con quien sí, por supuesto, que fue un ejemplo a seguir, por quien fue también un gran campeón olímpico mexicano. El primer campeón olímpico de atletismo de nuestro país, Daniel Bautista. Alguien a quien también quiero mucho y estimo mucho. A pesar de las diferencias de edades, él tiene 10 años más que yo casi. Ya anda setenteando nuestro amigo Daniel Bautista. Pero que en aquel entonces, 76, él tendría 26 años. Yo tenía 16 años. Yo era un atleta juvenil cuando lo conocí. Nos hicimos muy buenos amigos. Y viajamos muchos años juntos. Dormíamos como pareja de equipo en los cuartos de hotel, que siempre son cuartos dobles. Entonces, conviví mucho con él también. Y lo admiré mucho, porque además déjame decirte que el único deportista mexicano de caminata que no le puede ganar, que también, ojo, yo te voy a dar la categoría juvenil, fue Daniel Bautista. En Moscú, para previo Moscú 80, se llevaba a cabo en México la semana internacional de caminata, que era la competencia más importante del mundo, se llevaba en México. Venían atletas de la Unión, aquella entonces Unión Soviética, Alemania Democrática, Italia, Checoslovaquia, España. Venían todos a competir contra nosotros aquí. Y en Jalapa se llevó a cabo la prueba de esta competencia. Y recuerdo que fue el selectivo para que el equipo de marcha mexicano se conformara para ir a competir de Europa y de ahí sacar el equipo olímpico a Moscú 80. Entonces, vamos a competir a Jalapa. Era un circuito de dos kilómetros y que la verdad era un... Es un circuito hermoso y toda la ciudad, casi toda la ciudad de Jalapa iba a verlo. Era una... Era un día de celebración. Había ahí 20 mil, 30 mil, 40 mil personas viendo la competencia. Nos dejaban siempre en un espacio de dos metros y todo el circuito lleno de gente y, por supuesto, aplaudiéndonos. Recordamos muy claramente cómo faltando una vuelta y media, ya estaba nada más Domingo Colín, un ruso, Bautista y yo. Y nos empezamos a despegar. Bautista, el ruso y yo se queda Colín y faltando una vuelta exactamente. Daniel, del esfuerzo, se para un poco porque a veces es el esfuerzo que te dan ganas de devolver el estómago. Se para y nos empezamos a ir al ruso y yo. Nos empezamos a ir, nos empezamos a ir, nos empezamos a ir, faltando media vuelta. Dejo al ruso. Ya voy enfilado hacia el primer lugar y empiezo a escuchar atrás, así como del esfuerzo de Daniel, la respiración de que sabes que estás haciendo un esfuerzo ultrahumano y los sentí cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Obviamente yo tenía 19, 20 años. Bautista ya tenía casi 30 años. Íbamos a los Juegos Olímpicos, eran sus Juegos Olímpicos. Yo era un atleta realmente de categoría junior, pero ya estaba en nuestros niveles. Y faltando como 300 metros, me empieza a alcanzar y a rebasar Daniel. Y me sacó un paso y medio. Lo comento porque es de estos ejemplos que yo tuve de esfuerzo, de no darse por vencido ni rendirse nunca hasta cruzar la meta. Entonces, cuando me decía si tengo un ídolo, no era tanto ídolo. Es alguien a la que yo reconozco y respeto mucho porque fue al único que no le pude ganar en ese momento a Daniel Bautista. Le gané a todos los demás, excepto a Daniel Bautista. Yo, el que quiera preguntar, levante la manita porque aquí yo tengo ahí otra. A tus 13 años, Ernesto, ahorita hablabas de Daniel y, por ejemplo, yo los grandes eran el Raúl González y el Daniel. Y a tus 13 años, en ese 1972, yo andaba en el básquet ahí, fue el Nacional del Monterrey. Y fuiste a ese Nacional. Ah, sí, claro. Ah, sí, es una buena dedota también, claro. Es algo de lo que también cuento mucho porque es lo que decía. Yo no llegué a la marcha. La marcha llegó a mí y me llevó por todos los caminos, ¿no? La relación de mi padre, la relación de Pedraza. Y en 72, exactamente, cuando voy a Sonora, es más, voy al Prenacional de Sonora y quedo en segundo lugar. Y entonces paso para ir al Nacional a Monterrey en octubre de 72. Y los jueces de caminata, es lo que decías tú, eran Daniel Bautista y Raúl González. Entonces, nada más fíjate quiénes fueron los jueces. Y por fin ya pude ganar el Nacional. Me llevó de enero a octubre ocho meses de la nada, de empezar de cero, para poder ser campeón infantil. Es más, eran 600 metros. Realmente era una vuelta y media a la pista, realmente no era mucho. Pero era la distancia en aquella categoría, en aquellos años, hoy ya son dos kilómetros. Y hago hincapié en esto. No fue casualidad. Era algo que venía así ya en mi vida. Era los jueces, Daniel Bautista y Raúl González, ¿no? Oye, pero si ya estabas en Ligas Mayores en el 80, Ernesto, ahorita que lo comentabas. ¿Qué pasa para Moscú 80? ¿Por qué Ernesto Cantos no se presenta en Juegos Olímpicos siendo ya, aunque era muy joven, siendo una figura ya muy respetada en el mundo de la marcha? Sí, es una buena pregunta. Hay que decirlo como es. De hecho, yo clasifico en la gira europea para Moscú peleando en primer lugar con Daniel Bautista. De hecho, era tan fuerte el grupo de mexicanos que se llevó un grupo muy importante, tanto en 20 como en 50 kilómetros. Y nos dividimos en dos grupos. Un grupo iba compitiendo por varios países de Europa y el otro grupo por otros países. Y ganamos todas las competencias, los dos grupos. Y yo recuerdo que a mí me tocó en el otro grupo diferente a la Bautista, ya Colín, en una competencia en Bulgaria, hice el segundo mejor tiempo del mundo de ese año. Entonces, clasifico para Moscú, junto con Daniel Bautista y junto con Domingo Colín, los tres éramos los atletas de 20 kilómetros, clasifico en 50 kilómetros Raúl González, Martín Bermúdez y Enrique Vera. Entonces, nos vamos a Bolivia a preparar, pero ese año, no fue a Bolivia, perdón, fue en Perú. Ese año en Bolivia había mucho problema político. En Bolivia, cada dos días cambiaban de presidente. Entonces, se decidió que fuéramos, sí, al lago Titicaca, pero del otro lado de Perú. A la misma altura, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encontró un hotel también más o menos adecuado a las necesidades y ese año estuvimos en Perú. Pero, obviamente también, yo era muy joven, no traía la preparación de kilómetros como la traían ya todos ellos, que es también parte fundamental de que un atleta tiene que estar bien cimentado en el deporte, que va a ser con una gran preparación para ese tipo de competencias. Y de acuerdo que faltando una semana para que voláramos ya de Perú a México, en México íbamos a volar a Ámsterdam, en Ámsterdam estuvimos cinco días y de allá en Moscú, faltando una semana me empezó a doler el periósto izquierdo, la perióstitis, el periósto es la capita que cubre el hueso, de todos los huesos. En la marcha se inflama, pues, por una cansancio muscular y, pues, porque, obviamente, tu capacidad no te da para más y se inflama simplemente. Me empezó a molestar, me empezó a doler, pero yo ya me imaginaba que no iba a competir, me iban a regresar a México porque estaba lastimado. Y cometí el error de no informarle a House Leather ni al cuerpo médico que ya me estaba lastimando. Y ya faltando un día para irnos a México, pues, cuando ya realmente ya no puedo caminar, ya era el dolor, era insoportable, lo comento y lo digo. Me revisan los doctores, me ponen un desinflamatorio, pero ya era tan fuerte la inflamación por seguir entrenando así que ya no me pude recuperar. Y se tomó la decisión de que yo íbamos, fui a Moscú, estuvimos... ¿Quién tomó la decisión de esto, perdón? House Leather. House Leather toma la decisión porque, además, faltando una semana para la competencia, todavía se puede cambiar al competidor. Entonces, cuando faltaba una semana, que estábamos por salir a México y de México volar a Ámsterdam, platicando con House Leather, me dice, oye, Ernesto, puedes competir, puedes entrenar, ¿cómo te sientes? Y, bueno, fue una decisión muy fuerte también que yo tuve que decidir y decirle, no, maestro, no puedo caminar. Realmente no podía caminar. Caminaba hasta cojeando. A ese grado fue la inflamación que llegué por... Yo pensando que si no dejaba de entrenar, iba a ser lo mejor y fue lo contrario. Si en el momento que a mí me pasó la molestia, hubiera dicho que me molestaba y me dolía y se hubiera parado tres, cuatro días, seguramente la inflamación hubiera pasado y pudiera haber continuado. Entonces, toma la decisión House Leather conmigo de no competir. se cambia mi nombre y, aunque sí voy, voy a Moscú, voy acompañando a mis compañeros, obviamente. Y, bueno, a pesar que en Moscú 80 la marcha mexicana estaba destinada y era la favorita para ganar las tres medallas en las dos disciplinas, porque ese año, por toda la Giro Europea y el año pasado que había sido la Copa del Mundo, México era campeón del mundo, los mexicanos eran campeones mundiales, segundo lugar, tercer lugar. Teníamos, en ese momento, en el papel al mejor equipo del mundo, tanto en 20 como en 50. Que, de hecho, los cuartos lugares que quedaron fuera del equipo mexicano, tanto en 20 como en 50, pudieron haber sido el atleta número uno en equipos como la Unión Soviética o la Unión Democrática. Ese era el nivel de la marcha mexicana. Entonces, voy a Moscú, pero ya no pude competir, simplemente tuve que ser un espectador más de lo que pasó en Moscú 80. ¿Y quién fue en tu lugar? No fue en mi lugar, simplemente se cambió mi nombre y compitió Raúl González en mi lugar. Oye, Maestro Chávez, ¿tiene la foto del señor ahí? Pues ya que lo nombró Ernesto. Sí, claro. Es más, antes de... Bienvenidos para todos los que se están agregando a las redes sociales del Instituto Colimensa del Deporte. Agradecemos a la doctora Siria Salazar, que es la directora del Instituto, que nos está dando todas las facilidades para que esta charla se transmite. Estamos con Ernesto Canto y es un honor que nos acompañe también el maestro Adrián Carrascosa, la licenciada Laura Marmolejo, que es la directora del Instituto del Deporte de Ensenada, y el ingeniero Beltrán, que es expresidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. Y bueno, ¿qué les puedo decir a Ernesto Canto? Y bueno, nos vamos directamente. Hay una pregunta antes de irnos de esto. Hay unas preguntas del público. Vamos a aprovechar. Dice Eladio Duarte, para Ernesto Canto. ¿Cómo eran los entrenamientos y qué tan altas eran las cargas? Si nos puede comentar, por favor, Luis. Sí, por supuesto. Bueno, eran entrenamientos muy fuertes. Con las cargas de kilometraje de un promedio de 30 kilómetros diarios. En un año no olímpico, o sea, el postolímpico, y antes del olímpico, las cargas eran entre 8.000 y 10.000 kilómetros al año. Y un año olímpico, entre 12.000 y 15.000 kilómetros al año. Entonces, ese era el tipo de cargas de entrenamiento, que es un promedio de 30 kilómetros más o menos diario, más o menos. Y además, imagínense cómo eran los entrenamientos si el que traías al lado izquierdo era campeón del mundo, el del lado derecho era su campeón del mundo, el de atrás era el campeón olímpico, el de adelante era el campeón. Entonces, todos eran campeones. Así que realmente era un entrenamiento, entrenamientos muy fuertes todos los días. Pero eso fue bueno, porque además eso nos daba una competencia diaria muy sana, que cuando llegabas a competir con otros atletas del mundo, pues no había ningún miedo, ningún problema en enfrentarte al contrario. Y dices, oye, si entreno todos los días con el campeón del mundo, con el récord del mundo, con el campeón olímpico, pues los demás son mucho menos. Entonces, llegábamos con toda la confianza de saber que habíamos entrenado bien y con quienes habíamos entrenado, ¿no? Claro, voy a poner una imagen que nos pidió el maestro Adrián. Voy a aprovechar. Bueno, esta imagen, o si te recuerda algo, Ernesto. Sí, por supuesto, pero además esta imagen, si se dan cuenta, esta es de los 50 kilómetros. En los 20 kilómetros cometimos Raúl y yo con la playera roja. No, bueno, el maestro Housleder, por favor, ahí sí voy a llorar, mi maestro, mi maestro querido, ¿no? Es alguien que no fue nada más mi entrenador, fue mi amigo. Me acuerdo muy bien del maestro Housleder cuando, creo que fue antes de Moscú, antes de Seúl 88 más o menos, un día entrenando en Bolivia, que siempre después de segundo entrenamiento me iba con él a su cuarto a platicar, abría la ventana, veíamos el lago Titicaca, el fin de semana sacaba un puro, me lo daba, me decía, no le digas a nadie, por supuesto que no le decía a nadie, entonces sacaba el café, fumando un purito, un café, pláticas largas de dos, tres horas, y me dijo, Ernesto, ya no quiero ser tu entrenador. Yo me sorprendí, le dije, maestro, ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿no? para que no quieras ser mi entrenador, me dijo, no, al contrario, Ernesto, has aprendido muy bien, y creo que hoy lo que voy a hacer nada más es tu asesor, sabes muy bien qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, los microciclos, los macrociclos, los entiendes muy bien, sabes perfectamente bien cuándo has alcanzado tu punto óptimo de preparación, y cuándo hay que mantenerse y cuándo hay que bajar, porque si algo yo había aprendido con él es exactamente a conocer mi cuerpo, y yo más o menos en ese lapso de esos 10 días que se te da para que tú sientas el 100% de tu preparación, yo sabía exactamente cuando llegaba el momento y le decía, maestro, perfecto, estoy listo, ya no necesito más, y en ese momento él bajaba la carga de entrenamiento para poder llegar, perfectamente bien descansado a la competencia, entonces me decía, Ernesto, tú entiendes perfectamente bien de esto, ya no voy a ser tu entrenador, voy a ser simplemente tu asesor, y eso todavía nos unió más, porque ya habíamos pasado de ser atleta, entrenador, a ser amigos realmente, fue alguien con quien pude convivir muchísimos años, con quien viajé muchísimos años, con quien después de haber sido deportista, de haber sido atleta, después como funcionario público, me visitaba donde yo estaba, platicábamos, me daba consejos, y bueno, es una de las personas con las que creo que conviví muchos años de mi vida, y que tengo unos latísimos recuerdos, y creo que él fue un factor fundamental de que yo haya sido, llegado a ser lo que hoy fui como deportista, y déjame la imagen Chávez, porque le quiero preguntar Ernesto, de cientos de anécdotas, quiero dos, que para ti que dos, a la gente que nos ve nos escuche Ernesto, una, cuando le salvó la vida, y otra, cuando le dijiste que te dejara dormir poquito, ¿qué fue lo que te contestó? Sí, la primera es, la primera da para la segunda, si no no hubiera segunda, estábamos exactamente, allí, en Perú, en Puno, antes de Moscú 80, eran hoteles que estaban cerca del lago Titicaca, no eran hoteles de cinco estrellas, y entonces, para calentar, porque además allá es invierno, en otro hemisferio, cuando en esta parte del hemisferio, es verano, sería mucho frío, y los cuartos se calentaban con tanques de gas, ¿no? Entonces, yo estaba durmiendo en aquel entonces, no sé si con Bautista, creo que con Bautista, con Daniel, o con Colín, con uno de ellos dos, dos recuerdo bien esa parte, entonces, siempre dejábamos el tanque de gas prendido, para que nos diera calor, y ya él llegó temprano, como siempre pasaba a recorrer a los cuartos, y se dio cuenta que estaba ya apagado, y nos despertó, y pudimos despertarnos, yo creo que se acababa de apagar, el mismo tanque de gas, o se había apagado la flama, y estaba saliendo gas, entonces, pues realmente nos salvó la vida, porque de no haber llegado él, pues nos hubiéramos quedado dormidos, ¿no? Oliendo gas, y ahí hubiéramos quedado, entonces, le debemos más, en este caso, más que la parte de la enseñanza deportiva, pues la vida realmente, y la segunda, que fue muy, muy importante, creo que es una de las elecciones de vida, más importantes que he tenido en mi vida, valga la redundancia, es, es, 8 de agosto, del 83, el día anterior, 7 de agosto del 83, fue el primer campeonato mundial de atletismo, en Helsinki, todos los atletas del mundo, Unión Soviética, Alemania Democrática, este, Checoslovaquia, Italia, todos, todos concentrados, en ese primer mundial en Helsinki, ¿no? Entonces, lo gano, soy el campeón del mundo, el primer campeón del mundo de atletismo, antes que las grandes estrellas, de aquel momento, como Carl Lewis, y muchos de ellos, y, llegamos a la villa, en la noche, el festejo, la felicidad, el baño, el ir a cenar, irte, salir, es más, me acuerdo que fue muy bien, con Martín Bermúdez, que era mi compañero de cuarto, mi gran hermano, Martín Bermúdez, y, bueno, pues, me duermo tarde, también, obviamente, cuando uno hace un tipo de competencias como estas, fue tanto el esfuerzo, que no puedes conciliar el sueño, estás demasiado excitado, ¿no? Entonces, me dormí muy tarde, y, obviamente, bueno, pues, no me levanté, a la hora que tenía que levantarme, Martín se fue a entrenar, pensando, bueno, pues, lo dejo dormido, es el campeón del mundo, ¿no? Que se duerma el tiempo que quiera, pues, a sorpresa, llega el maestro Hausleber, y yo dormido, me avienta un balde de agua, un balde de agua, y yo me dice, maestro, ¿qué pasó? ¿qué pasó contigo? Estoy esperando en la pista, y yo pensé por dentro, tienes 10 minutos en la pista, siempre era suerte, tienes 10 minutos en la pista, entonces, en lo que me empiezo a secar, y a ponerme el short, la playera, los tenis, ir a la pista, yo pensaba, pero si soy el campeón del mundo, soy el mejor atleta del mundo, ¿no? Gané ayer, también, me, me, me buscó el presidente, el embajador me mandó flores, este, tengo aquí mil cartas de felicitación, no, no entiendo, ¿no? Entonces, me voy pensando todo esto, y voy a la pista, ¿no? Y ya, además, era una, realmente era un aflojamiento de 45 minutos, no era nada extraordinario, pues, había sido la competencia el día anterior, no habían pasado ni 24 horas, la competencia fue en la tarde, y esto era en la mañana, entonces, bueno, ya hago el aflojamiento, 45 minutos, y este, y ya, entonces, me sé como con el maestro, empezamos a practicar, este, y le, le digo, maestro, este, pues, ¿qué pasa? Me dice, pues, ¿qué pasa Ernesto? Maestro, pues es que, pues yo soy el campeón del mundo, y me dice, ¿qué? Maestro, soy el campeón del mundo, y me dice, ¿cuándo? Ayer, ah, ayer, eso es hoy, y los Juegos Olímpicos son dentro de un año, Ernesto, hay que trabajar para ellos, el ayer ya pasó, olvídate de eso, eso ya fue ayer, hoy es diferente, y mañana hay que trabajar para ganarlo, entonces, fue una gran enseñanza, de saber que, qué bueno que ganaste, ya lo festejaste, pero al siguiente día, hay que trabajar para lo que viene, no te quedes con el recuerdo, no te quedes con lo que pasó, sí, hoy lo recuerdo con mucho gusto, y puedo decir, soy el campeón del mundo de 83, sí, pero hay que ver al futuro, faltaban 362 días para los Juegos Olímpicos, y eso que hizo, que a partir de ese día, todos los días, hasta el 3 de agosto de 84, todos los días, a partir del 8 de agosto, visualizara, cómo quería tomar la salida, en el Estadio Olímpico de Los Ángeles 84, cómo quería pasar el kilómetro 5, el kilómetro 10, el kilómetro 15, cómo quería entrar al estadio, cómo quería verme en el estadio, cómo quería verme cruzar la meta, 362 días, todos los días me visualicé, para poder entrar al Estadio Olímpico de 84, cómo quería hacerlo. Laura Ramolejo, ¿alguna pregunta? Roberto Beltrán Ramonetti, ¿alguna pregunta quieren hacer? ¿Qué anécdota eh maestro Adrián? ¿Qué anécdota Ernesto? De veras que, les vamos a dejar los micrófonos aquí, al ingeniero y a Laura. Creo que por ahí también una vez dijo, Jaulever, creo que dijo también, el día que sepa que durmiendo, se hacen campeones del mundo, los dejo dormir. Sí, ¿no? Realmente, estoy emocionado, y la importancia del trabajo de visualización, y los grandes entrenadores, como el maestro Jaulever, lo manejan a la perfección. A mí me tocó también, con un entrenador que tuvimos, español, Irene O'Fargas, sus trabajos de visualización eran extraordinarios, ¿no? Y este, y sí, sí los trabajamos con nuestros atletas, y funciona. Se me hace que está haciendo este ruido, pero si tienen el micrófono también abierto, hay que bajarle el sonido al micrófono, y nada más el de la computadora. Laura Margulejo, directora del deporte en Ensenada, ¿alguna pregunta para Ernesto, para la gente que nos viene, nos escucha, Laurita? Ponle tu volumen, Laura. Listo. Bueno, yo creo que Ernesto, como otro campeón mundial, olímpico, mexicano, creo que es una gran oportunidad para las nuevas generaciones, como un ejemplo a seguir, como una motivación para las nuevas generaciones. Por eso yo siempre he creído que los campeones olímpicos que tenemos en México deben compartir sus experiencias con la niñez, con la juventud, visitando las ciudades, los estados, porque realmente eso es lo que van a dejar en ellos, una motivación para tenerlos como un ejemplo, y puedan trabajar para tratar de lograr sus éxitos. Sabemos que es difícil, la marcha en México ha tenido una caída después de ese gran grupo que fueron ellos, no se ha podido levantar, pero son todavía unas leyendas vivientes donde pueden ser ese ejemplo que te comento. Entonces, decirle a Ernesto que no se quede encerrado en México y que salga a todo México a compartir sus enseñanzas. Ya lo tuvimos aquí en Ensenada, pero que regresen. ¿Cómo le fue a Ensenada, Ernesto, Laura? ¿Cómo le fue a Ernesto? ¿Cómo le fue a Ensenada? Pregúntale, Ernesto, ¿cómo le fue? Más o menos, más o menos. Bueno, yo espero que, yo esperé que se haya ido contento, a lo mejor algo no estuvo bien en su recepción, y lo lamento mucho, hemos, este, lo hemos recibido ya dos veces, y siempre será muy bien recibido porque la gente lo quiere mucho, a cualquier lugar que llega lo conocen, quieren una foto, quieren un autógrafo, y él es muy amable con la gente que lo encuentra en la calle, así que yo creo que es un buen ejemplo para la juventud, y siempre será invitado. ¿Cómo te fue a Ensenada, Ernesto? Ya fuera de bromas, ¿cómo te fue a Ensenada? No, muy bien, muy bien, siempre agradezco las invitaciones, y sobre todo, el que me traten también, la verdad que reconocerlo, y eso es de agradecer, porque siempre uno va con mucho gusto, y me regreso siempre además, ya no con gusto, porque me quiero quedar allá, por las atenciones, por todo lo que la gente te da, todo el reconocimiento que la gente te da, y bueno, eso es de reconocer, y de agradecer, igual como cuando voy a Mexicali, Adrián, ya uno no se quiere regresar, caray, ¿no? Pero sí agradecer a toda la gente, y aprovechar este foro que lo ve mucha gente, creo que siempre me he sentido, además privilegiado el poder, tener el reconocimiento de la gente de todo México, y es algo que agradezco hoy, a tantos años además de los Juegos Olímpicos del 84, y que hoy la gente todavía, donde esté, ahora sí que desde Mérida hasta Ensenada, en donde vaya la gente, me sigue reconociendo, y eso es algo que no se paga con nada en el mundo. Te envío un saludo, por cosas de trabajo, la directora del deporte, también mujer, aquí en Mexicali, la doctora Lourdes Cañes, te manda un saludo, también que si cuando estás en Mexicali, dice, hacer el plan para Mexicali y Ensenada, te mando un abrazo, que felicidades, y está haciendo un gran trabajo, ahorita se atravesó lo de la pandemia, pero igual que Laura Marmolejo, y Roberto Ramonel, ya tienen Ensenada, están haciendo un gran trabajo, igual aquí la doctora Lourdes Cañes, está trabajando fuerte por el deporte de Mexicali, y mira, las mujeres pisando fuerte, pisando fuerte en la organización del deporte, que nos da mucho gusto, que son dos mujeres que queremos mucho, tanto a Laurita Marmolejo, como a la doctora Lourdes Cañes, te mando un saludo Lourdes, Ernesto. Muchas gracias, por favor también de mi parte, así ella, el agradecimiento, y sí, como comentas tú, oye, Laura Marmolejo en Ensenada, Laura Caña, Lourdes Cañas en Mexicali, aquí también en Colima, yo creo que ya vamos a hacer ahora el Instituto Mexicano de los Hombres, porque para algunos espacios para los hombres, porque ya todos los espacios los tienen las mujeres, ¿no? ¿Cómo ven Laura? Yo creo que hay para todos, este, aquí no se trata de ver el género, se trata de ver que las personas que lleguen a estos puestos, traigan la preparación, traigan la ética, traigan las ganas de hacer las cosas, tener el valor de enfrentar todo lo que viene en esta posición, y aún con pandemia, seguir trabajando con todos los cuidados, pero estar trabajando porque el tiempo no espera, la gente espera mucho de ti, de uno aquí en el Instituto, y siempre las carencias nos hacen estar trabajando muy fuerte, así que seas hombre o mujer, quien le toque estar al frente del Instituto, tiene que hacer un gran trabajo. Sí, es correcto, es correcto. Sí, no, pero realmente es extraordinario que hoy las mujeres están jugando un papel extraordinario en nuestra vida de las políticas públicas, en el deporte, y bueno, ya ven, así como directores de institutos municipales, pues hay directoras de los institutos a nivel estatal, y bueno, a nivel nacional, de una u otra forma, y la verdad esto fortalece. Sí, adelante maestro Adrián. Platícame algo Ernesto, Premio Nacional del Deporte, platícanos. Premio Nacional del Deporte, 1981, lo gané después de haber ganado la Copa del Mundo de Caminata, que antes se le llamaba la Copa del Mundo Ashworth, y en aquella época, nada más se podía entregar por una sola ocasión, porque yo la pude haber entregado, yo la pude haber ganado 81, 82, 83, 84 seguramente, por lo menos cuatro años pude haber ganado el Premio Nacional del Deporte, y ya no lo gané, porque en aquel entonces no se había reformado la ley de estímulos y premios al deporte, y decía que nada más se podía ganar por una única ocasión, ¿no? Entonces, bueno, me tocó en aquella época ganarla en el 81, puede ser campeón de la Copa del Mundo, y de haberse ganado la ley, pues lo hubiera ganado muchas veces, ¿no? Eso realmente es importante, es el premio más importante, que un atleta puede ser reconocido por el gobierno de tu país, en aquel entonces era un diploma y una medalla de oro, no me tocó tampoco la etapa de dinero, y hoy también ya hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, me tocó toda la parte de bater, me tocó a mí, pero realmente no íbamos por eso, íbamos realmente por el reconocimiento, ¿no? El poder decir también con mucho orgullo, y portar, de hecho el botón es un botón amarillo, que se reconoce como Premio Nacional del Deporte, es algo de poder sentirse orgulloso, de que el gobierno te reconoce como tal, y de poder hacer un premio nacional, como hay muchos premios nacionales en muchas áreas de nuestro país, ¿no? Oye, aquí tenemos a Roberto Daltán Ramonetti, que fue, cuando era presidente de la Federación del SACA, de las juveniles de la Olimpíada Nacional, tenemos nomás a Roberto, digamos, entre comillas, representante del Taekwondo, y Ernesto Canto, sigue hasta ahorita Roberto, platícanos, Ernesto y Roberto, sigue hasta ahorita que Ernesto Canto y María, su majestad, María del Rosario Espinosa, son los únicos mexicanos, que tienen todos los títulos de siglo olímpico, hasta ahorita, que yo sepa, hasta ahorita, sí, son los únicos atletas, que han ganado el ciclo olímpico, ¿no? campeones de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonato Mundial, y Campeón Olímpico, o sea, no hay más, Ernesto Canto y María. ¿Le faltó la de la cuadra, Ernesto? ¿Ya la, nada más? No, 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 si gané de la cuadra también, no me lo quites, por favor. Oye, Ernesto, oye, perdón, perdón, adelante Ernesto. Le iba a preguntar a Roberto, ¿en qué año ganó María Espinosa el centroamericano, luego Panamericano, o sea, el ciclo olímpico? ¿En qué año empezó María? Ella fue al revés, ella primero fue campeona mundial, después fue campeona olímpica, el mismo año que fue campeona mundial, ganó los Panamericanos en Río de Janeiro, y después, fue campeona olímpica 2008, ganó en Veracruz los Juegos Centroamericanos, que era lo único que le faltaba, ella fue al revés, lo último fue los Juegos Centroamericanos. Yo leí ahí, Roberto, leí que el único mexicano del siglo olímpico es Ernesto, me refiero, María tiene pero en dos siglos olímpicos, pues. Sí, es correcto, es correcto. Es correcto. Es de lo mismo que estamos leyendo. ¿En qué año empezó el ciclo ella, cuando fue campeona mundial y Panamericana? ¿Qué año fue? El 2006 fue a Juegos Centroamericanos y ganó bronce. ¿En qué año nació María del Rosario? Ella debe de tener ahorita 29 años, 29, 30 años, 30 años tiene María, en el pasado campeonato mundial, fue la atleta de más edad en Manchester, fue el año pasado en mayo y ganó plata. O sea, que nació en los finales de los ochentas. Ella nació en el noventa, ochenta y nueve o noventa, no recuerdo exactamente. Fíjate, qué chistoso, yo ya había hecho el ciclo olímpico y María del Rosario todavía no había nacido. Todavía no había nacido. ¡Cámbale de tema! ¡Cámbale de tema! No, no, no. ¿En qué año fue Ernesto? ¿82, 84 más o menos? No, yo fui 81, 84. Ajá, 81 fue el ciclo. Sí. Totalmente. Exactamente. 82, 82 centroamericanos, 83 panamericanos y mundial, 84 olímpicos. Ernesto, récords del mundo. Platícame, ¿tiene récords del mundo? ¿Qué récords tiene eso? ¿Qué chiste? Sí, hice el mismo día caminando para los 20 kilómetros al pasar por el kilómetro 15, la hora y las, y las, creo que las 10 millas y los 20 kilómetros. O sea, yendo a los 20 kilómetros, cuando pasé por el kilómetro 15, hice récord del mundo de 15 kilómetros, hice récord del mundo de una hora, o sea, a la hora, ahí marcaron, hice récord del mundo de una hora, de las 10 millas y de los 20 kilómetros. Pero además fue algo muy, muy, muy importante que hoy, fíjate que me están cayendo muchos 20 en estos años, porque, ¿Tas alturas? Sí, no, porque para mí era algo muy natural caminar tan rápido, para mí era, era parte de lo que hacía, era mi profesión, yo lo hacía de manera natural y normal, pero fui el primer atleta, que caminé en aquel entonces, por debajo de los 4 minutos, por cada kilómetro. El récord mundial anterior era de Daniel Bautista, de una hora, 20, de una hora 20 minutos, y 18, 20 segundos, algo así. O sea, él caminó más o menos como que, por cada vuelta, ¿no? por cada kilómetro, a 4 minutos, un segundo más o menos. Y yo caminé, cada kilómetro, a 3 minutos, 52, 53 segundos más o menos. Entonces, aparte de ser el récord del mundo, era el único atleta en el mundo, que caminaba por debajo de los 4 kilómetros, de los 4 minutos, perdón, por kilómetro, que hoy, ni corriendo lo hago. Oye, el 1,18,40, ¿dónde lo hiciste? Lo hice el 5 de mayo del 84, en Bergen, Noruega. De hecho, no es 1,18, es 1,18,39,57, mi lesión. 1,18,39. 39,57, lo que pasa es que ahí lo redondearon, pero el récord del mundo es 1,18,39,50 y tantos, ¿no? Exactamente, tal cual. Oye, compañero, les aviso que María del Rosario Estinosa nació el 29 de noviembre de 1987, o sea, tiene 33 años, cumple, en noviembre 29, cumple los 33. Bueno, tres años después de que yo cumplí el ciclo, María del Rosario apenas estaba naciendo, ¿no? Eso lo quiero decir porque, mira, fíjate, qué desafortunadamente para el deporte mexicano, de verdad lo digo, lo digo en ese sentido, que un atleta te haya, hecho un ciclo olímpico completo y todavía no había nacido quien iba a ser también la mujer que hiciera un ciclo olímpico completo, ¿no? Entonces eso nos demuestra que hay que trabajar mucho por nuestro deporte, apoyar mucho a nuestros deportistas, para que estos desfases no sean tan largos, porque a pesar de que María del Rosario nació tres años después de que yo hice el ciclo olímpico, hoy, después de treinta y tantos años, no hay ningún otro atleta que haya logrado ser tampoco el ciclo olímpico, ¿no? Coméntale a Ana Guevara, ahora que la veas. Y aprovechando, ¿no? Ese comentario. A ver, de hecho, bueno, ya, 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 ya se los hemos comentado, ¿no? A Ana. Tampoco le gustó mucho. Adelante. Ernesto, con toda la confianza, ya, ya ve que has ocupado algunos puestos del instituto, bueno, del Issste, del INSS, sobre la, la, la cuestión de, de promover estilos de vidas saludables. La verdad en la pregunta es, ¿qué hacer para que nuestra, nuestro país baje el índice de masa corporal, especialmente obesidad y sobrepeso? Has visto ya varios, te ha tocado varios programas de, de, ponte a cien, este, muévete por, por tu salud, me activo, me desactivo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Qué pasa con los programas? O sea, yo sé que has sido un extraordinario deportista, pero también un extraordinario en la gestión, pública, de lo que has visto en este momento, Ernesto, ¿qué, qué, qué consideras en, en ese punto que debe ser muy peculiar y muy delicado, ¿no? Y, y en estos tiempos que nos está dando en evidencia en la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, la cuestión de la obesidad y sobrepeso y lo que nos está costando a muchos, ¿no? Sí, más ahora, por supuesto, con esta, aunque no queramos inactividad, no al cien por ciento como queremos activarnos, estos récords que tenemos en la cuestión de obesidad, ¿no? Segundo lugar en adultos y primero lugar en menores, no son nada, 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 nada buenos, ¿no? Debe ser al revés. Creo que ha faltado una, una política, una política de Estado, así como hace falta una política pública del deporte nacional, que no hay, hace falta una política pública de salud, también como tal, que ha habido allí algunos esbozos en algunos gobiernos, ¿no? en el gobierno al inicio del de Peña Nieto, también al inicio de Calderón, cada uno como que empieza, pero no se concreta nada para hacer una política pública de Estado, en este caso para luchar contra este gran problema que también es una pandemia, la obesidad infantil sobre todo, de, de que haya, haya esta política que nos obligue a todas las instituciones deportivas y no deportivas a, a llevar a cabo programas de, de, de actividad física y programas de nutrición para que realmente podamos combatirla, ¿no? porque si no, no, no va a ser posible, hay esbozos simplemente, pero ahí se quedan, no hay continuidad, no hay, no hay una meta establecida, es decir, en 10, 15 años vamos a, a lograr esta meta con este, con estas, con estas políticas a largo, a largo plazo, ¿no? Se empiezan a hacer, se caen, se cambian los, se cambian las políticas y nos vamos a olvidar y la obesidad tanto infantil como de adultos sigue creciendo, creo que hace falta una política pública de salud, encaminada realmente a luchar contra el problema de la obesidad. Y es correcto, y sobre esto Ernesto, fíjate que el secretario de educación acaba de dar de, a conocernos y de, de, llegó la información sobre una materia nueva, bueno, varias materias para este nuevo ciclo escolar, y una que se llama vida saludable, que va, en basada sobre actividad física, bueno, ellos dicen activación física, que después vamos a hacer una, una mesa sobre eso, sobre la conceptualización, Bueno, él dice activación física, la cuestión de la nutrición, y, y la cuestión psicológica, y, y algunos otros temas, pero, en este momento todavía no, no sabemos si lo va a dar también el maestro de grupo, como lo que se llamó lo de las pausas activas también, y, este, ¿cómo lo ves? No sé si lo has visto en este nuevo ciclo, que me parece, bueno, que tienen todo, este, toda la intención, ¿no? Pero hoy esta nueva materia que van a incorporar con los, con los maestros, ¿no? Que, que te lo quiero comentar Ernesto, entre los maestros también hay mucha dilema, porque dicen, nos van a capacitar como nos capacitaron, con las pausas activas, y etcétera, etcétera, y, y a veces lo ven como más trabajo, ¿no? Y también, ¿dónde quedamos los profesionales de, de educación física? Sí, además deberíamos empezar con, con, que también desde el gobierno, se regresen las clases de educación física, no una clase a la semana que de nada sirve, ¿no? Y, y darle realmente también a la educación física, el estatus que, que merece y darles ese reconocimiento. La educación física es el inicio, ¿no? A la actividad deportiva, a la otra fase del deporte, al deporte recreativo, al deporte competitivo, y se cortó, y no hay. Y hoy se pretende, eh, llevar a cabo de, a través de esta, de esta, de este, de este símil, de cómo, eh, a los niños y jóvenes llevarles esta vida saludable, pero, una vida saludable, sin que, tanto en la casa, como en la escuela, lleven algo, con un sistema bien establecido, que debe dar resultados, ¿no? Es, vas a capacitar al, al maestro, normalista para que le dé eso a los niños, cuando hay maestros de educación física, que tienen este conocimiento para llevarlo a cabo, pero entonces, ya no hay clases de educación física, y entonces no hay una dirección general, nacional de educación física, entonces, realmente mejor organiza, ¿no? como Estado, que haya esta fuerza, y le das la fuerza y el reconocimiento y el estatus a la educación física, para que a los niños desde la, desde la secundaria, desde la primaria, traigan ya todo este, este conocimiento, y traigan todo este aprendizaje, que los va a ayudar, a que cuando pasen a otros niveles escolares, traigan, traigan mayor preparación también, allí está el inicio realmente de la actividad deportiva, pero, si buscamos, porque somos otro gobierno, echamos todo a un lado, y inventamos algo, pues va a seguir siendo el pan de lo mismo, ¿no? Es correcto, Laura Barmolejo, directora del deporte de Ensenada, en ese tema, ¿qué podrías comentar? ¿Qué están haciendo en Ensenada? Bueno, nosotros estamos trabajando, junto al sistema escolar, el poder ampliar, el horario de la clase de educación física, y poder tener como una extensión, del día a día, con los niños, para la educación física, no es un tema fácil, porque se trata también, luego de hablar, de los horarios de los maestros, que a veces tienen una doble plaza, salen corriendo de una escuela, y se van a la otra, pero ciertamente, como dice Ernesto, necesitamos que los niños, tomen un poco más de, activación física, en la escuela, antes de llamarle educación física, o de llamarle una clase de deporte, es primero una activación física, y estamos trabajando en eso con ellos, con el sistema, escolar del estado, para ver en qué forma, pudiéramos, entrar más, a la activación con esos niños, las instalaciones deportivas, del municipio, están a disposición, de los sistemas escolares, estatales y federales, tanto para la educación física, como para la preparación de equipos representativos, de nuestro estado, que aquí en Ensenada, tenemos algunas primarias, que ya fueron hasta campeonas nacionales, entonces, sí debe de haber una reforma, donde puedan tener los niños, mucha más activación física, mucho más actividad, porque con eso también estás, combatiendo sedentarismo, obesidad, hay muchas enfermedades, que están empezando desde muy chiquitos los niños, y ahorita lo estamos viendo con la pandemia, hasta los adultos, todo mundo deja de hacer ejercicio, o deja de tener activación, y empieza a comer más, entonces, bueno, tenemos que reactivarnos, ahora poco a poco, pero el sistema escolar, debe de tener, creo yo, más horas de activación física. Fíjate, fíjate que, volviendo al tema, las dos mujeres, en Mexicali, Lourdes Cañiz y Ensenada, Largo Ramolejo, están haciendo un trabajo de veras, de veras extraordinario, y eso es muy padre, qué bueno que vas a California, pues tienen sus municipios, gente que conoce los temas, porque a veces llega gente, que no conoce los temas, y eso es muy, muy, muy importante, y Ensenada, que no nos pasa en Ensenada, nació, uno de los más grandes deportistas, que está medio olvidado, Ernesto, Raúl Ramírez, Raúl Ramírez Lozano, que acaba de cumplir años, hace unos días, el gran Raúl, es un figurón del deporte, de este país, y está un poquito así, como olvidado, pero pues Laura, a nombre de todos, a su familia, un abrazo, porque créemelo, yo soy uno de los grandes admiradores, de Raúl Ramírez, un encenadense, un orgullo de Ensenada, estoy en lo cierto, Roberto y Laura. No, es verdad, yo creo que todo México, independientemente de la generación que estemos hablando, saben, saben de Raúl Ramírez, está un poco enfermo, no ha recibido visitas últimamente, solamente a su gran pareja de dobles, y hemos tenido solicitudes de cadenas extranjeras de televisión, que han querido venir a hacerle un testimonio, hacerle una plática, platicar para un libro, parece ser que Raúl, mi hijo, va a hacer el libro, y nosotros tenemos un proyecto aquí municipal, el alcalde Armando Ayala, está haciendo un proyecto, para que la ciudad deportiva de Ensenada, lleve el nombre de Raúl Ramírez. ¿Dónde firmamos? Sí, ¿verdad? Oigan, además, Raúl Ramírez, es un referente también de México, en el mundo, en el tenis, es un orgullo de, Baja California, es un orgullo mexicano, cuántas generaciones no crecimos, viéndolo, jugando, sintiéndonos orgullosos de ser mexicanos, viendo ahí un mexicano triunfar, por supuesto que es un gran orgullo, un referente de México, en el mundo, en el tenis, creo que es un bajacaliforniano, escenadense, pero también principalmente mexicano. Bueno, pues desde ahorita, ahorita, perdóname, ahorita, ponle estas palabras de Ernesto, a su familia, para que escuche el concepto de Ernesto Canto, que tiene, que tiene de todos nosotros, del gran Raúl Ramírez, ¿no? Por favor. Claro que sí, voy a hacer un extracto de esto, y se lo paso a Maritza, a su esposa, ella le pasa todo lo que está, lo que publican, nosotros en la página del Instituto Municipal del Deporte, le hicimos una felicitación el día de su cumpleaños, que estuvo muy comentada, y muy compartida, y Maritza me decía en privado, le estoy leyendo todo, y se pone muy contento, entonces Raúl es una persona, que todavía le emociona, sus reconocimientos, sus saludos, el afecto de la gente, y la admiración, entonces, creo que, desde ahorita les puedo decir a los tres, que cuando tengamos algo más concreto, respecto al nombramiento de Ciudad Deportiva Raúl Ramírez, les haremos llegar su invitación, para que nos puedan acompañar. Excelente, nos mandan saludos, maestro, desde Ciudad Juárez, Colima, claro, gente que nos está viendo Colima, Willy de Mexicali, dice, saludos a todos, el Willy, el Willy, un gran amigo, este, de, Chihuahua, Nuevo León, es, bueno, infinidad, infinidad, es Sinaloa, este, Mazatlán, nos están enviando saludos, y bueno, adelante maestro Adrián, adelante las preguntas. no, te acuerdas del Willy, Ernesto, del Guillermo, el Willy, claro, claro, por supuesto, claro, claro, saludos. Tengo otra pregunta por ahí, porque tan serio que te ves, pero a ver, por ahí me enteré que fuiste asambleísta, en la primera legislatura de, cuando eras distrito federal, y tan serio que te ves, Ernesto. Ah, tú sabes que siempre he tenido una, eh, interés por hacer algo por el país, por el deporte, y sé que la, la política es un medio importantísimo, eh, y entonces me inscribí para ser, eh, candidato, candidato directo, no, no, no por este, no por votos de, de otros, sino directamente competí, lo gané, y lo que hoy es el Congreso de la Ciudad de México, antes era la Asamblea de Representantes, y me tocó la primera asamblea, que ya pudo hacer leyes, porque las anteriores eran, eran unos congresos que hacían únicamente, algunos bandos y normas, ahí ya me tocó hacer las leyes, las leyes de la Ciudad de México, me tocó a mí hacerlas, de hecho, en concreto, a mí me tocó hacer y redactar, el 99%, la ley del deporte para la Ciudad de México, la primera ley la hice yo, me tocó presentarla en el pleno, fue aplaudida por todos, por todos los miembros de la asamblea, de todos los partidos, querían foto, querían foto, sí, claro, bueno, ya sabes, y me tocó hacer también, en esa asamblea para la Ciudad de México, la primera ley de transporte y vialidad, varias leyes, pero particularmente, obviamente, la de la Ciudad de México, que era como algo para mí, soñado, importante, poder contribuirle, a la Ciudad de México, a la ciudad donde nací yo, aunque yo me siento mexicano, de todo México, no de la Ciudad de México, el poder retribuirle, el que tuviera, por primera vez, una ley que normara las actividades deportivas, en la Ciudad de México, entonces, ese fue mi trabajo, participé en seis, siete leyes más también, pudimos, a través de la ley, que hubiera recursos exclusivos, en materia deportiva, para lo que hoy son alcaldías, que antes eran delegaciones políticas, que fueran exclusivos para el deporte, porque siempre lo viví, y lo vivimos después también, que había recursos para el deporte, pero cuando hacía falta, es quitarle al deporte, ahí estaba completamente amarrado, este recurso que va para el deporte, no se puede desviar, para otra actividad, que no fuera la actividad deportiva, entonces, era buscar, que se tuvieran recursos, especiales para el deporte, que no se desviaran, que hubiera, si no lo necesario, suficiente, para poder desarrollar, las delegaciones deportivas, el deporte de la Ciudad de México, que tuvieran recursos, para salir a competir, para pagar mejor a los entrenadores, para que los atletas pudieran viajar más, todo esto que yo viví, que de alguna manera también sufrí y padecí, pues sabía que me tocaba ahora, regresarle un poquito, de lo mucho que yo recibí, a la Ciudad de México, para que tuviera recursos, y creo que, es algo que siempre he buscado, en los cargos donde yo he estado, en el IMSS, en el Issste, en la PGR, en la Ciudad de México, en todos lados, creo que ha sido algo fundamental, por lo que yo he pugnado, es que los atletas, primero, no padezcan, el estar, tener que estar buscando recursos, de otros lados, para poder entrenar, para tener, para tener becas, que el entrenador, no ande mendigando, con las autoridades deportivas, el recurso, porque siempre es, el atleta anda buscando, que le dan un poquito más, que le den otro peso, es, es buscar, que el entrenador, que el atleta, se dediquen a entrenar, y a prepararse, para dar mejores resultados, ¿no? Y creo que eso es, de lo que hemos ido logrando, en donde hemos estado, en la UNAM también, dirigí el deporte de la UNAM, entonces, era, era como decirle, hoy que estoy de este lado, que no tengo el short, sino tengo el saco, y la corbata, vamos a hacer, que las instancias deportivas, puedan darle el apoyo, que requiere y necesita, el deportista, el entrenador, y que cuenten, con mejores espacios, y mejores recursos, para un mejor rendimiento. Pues si este, estamos en YouTube, ojalá, nuestra directora de CONADA, Nayuela Guevara, pueda ver esto, y, y pues platicar con ustedes, gente con mucha experiencia, y, pues Chávez, no sé si tengas por ahí, maestro, con unas fotografías, porque la siguiente pregunta, de Ernesto es, este, yo sé que en Ensenada, te trataron muy bien, no tengo la menor duda, pero, pero, porque, el Mexicali, viene seguido para acá, y platícanos, cómo te va acá el Mexicali. No, me va extraordinariamente bien, este, creo que desde la, uh, esta es, esta es una de las competencias, que me trae unos grandes recuerdos, esta fue, esta fue, eh, el año, ochenta y, ochenta y tres, no es cierto, ochenta y cinco, es después de los Juegos Olímpicos del ochenta y cuatro, el que va a mi lado es Josep Privlinek, que él fue el campeón olímpico en ochenta y ocho, cuando me descalifican, y se dan cuenta, si se dan cuenta, atrás, cómo está toda la gente, así estaba toda la gente, bueno, más llena, durante todo el circuito de dos kilómetros, realmente la ciudad, realmente la ciudad de Jalapa, se bajaba a los lagos, porque era alrededor de los lagos de Jalapa la competencia, no, esta ya es la última vuelta, y veo que va a Privlinek, alguien atrás de mí, que no, no, no se ve el número, no recuerdo, pero eran buenas competencias, y bueno, mira, al, al, al tiempo, ahí están dos campeones olímpicos, de ochenta y cuatro yo, y de ochenta y ocho, Josep Privlinek. Otra Chávez. Ah, bueno, ese es, ese es, ah, esa ya no, ni qué decirlo, ¿no? Ese es el ochenta y cuatro, ahí es cuando, después de que me ponen el, el sombrero que se ve en el video, eh, ya agarro el sombrero, y, 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 hago una expresión de levantarlo, y toda la gente del estadio aplaudiendo y gritando, me acerco, me acerco a la, a la, nuevamente a las gradas, al, donde está la gente, a buscar a Hausleber, que voy y le doy un gran abrazo, y le agradezco, por todo lo que hizo para ganar sus Juegos Olímpicos, y luego allá aviento el, el sombrero, pero claro, esa es una foto increíble. Dale Chávez. Uy, bueno, este es, el, el, el brazo que se ve es de, en aquel entonces, el presidente del Comité Límico Internacional, eh, Samaranch. Juan Antonio. Juan Antonio Samaranch, que de hecho, él pidió, él pidió, yo me enteré además hace poco, hace como unos, como un año más o menos, me enteré, me enteré además por Olegario Vázquez Raña, que Samaranch quiso ser el que entregara la medalla, porque normalmente, las entregan los presidentes de las federaciones del deporte, pero él obviamente por la relación que tiene con nuestro país, con México, él pidió entregar la medalla, y también fue con Primo Neviolo, obviamente, de la Asociación Internacional de Atletismo, pero él quiso entregar la medalla, porque además era también la primera medalla de atletismo, la primera medalla que ganaba un latinoamericano, y por supuesto un mexicano, y entonces él tenía también mucho esa estrecha de relación con Latinoamérica y con México, y él quiso bajar a entregarla. Nada más Juan Antonio Samaranch. Nada más Juan Antonio Samaranch. Siguiente Chávez. Uy, este es una, este es un, este es histórico, ahí va una anécdota, si ven la foto de frente del lado izquierdo, es Domingo Colín, Daniel Bautista, su servidor, y el famoso Ángel Archiflores, y digo así cuatro, porque hicimos el uno, dos, tres, cuatro, esa foto fue del primero de noviembre de 1976, cuando Daniel Bautista tenía algunos meses de ser campeón olímpico, Colín había sido descalificado allí en Montreal 76, cuando iba peleando con Bautista al primer lugar, y Ángel Flores había sido el tercer lugar, había sido el cuarto atleta olímpico, que era, que era como la reserva, el tercero había sido Raúl González, ahí viene la anécdota, antes de esa competencia, cuando a México lo invitan al famoso Giro de Roma, que eran los 50 años del Giro de Roma, un evento muy importante, muy tradicional, 50 años, ya en el 76, ya cuántos lleva, llegando de Juegos Olímpicos, invitan a México, y siempre House Lever, si algo hay que reconocerles, que nunca llevó a alguien que no se ganara su lugar, fuera quien fuera, fuera campeón olímpico, fuera campeón del mundo, fuera récord del mundo, había un selectivo y los mejores iban, y ahí en el mes de mediados de octubre, yo cumplo años en octubre, yo cumplía 17 años, el 18 de octubre del 76, todavía yo era categoría juvenil, y me acuerdo que mi entrenador todavía era, el maestro Miguel Ángel Sánchez Soto, todavía no entrenaba con House Lever, entonces hacen este evento selectivo, y me dice mi entrenador Ernesto, entra, entra como un entrenamiento largo, de hecho era la primera vez, que yo caminaba 20 kilómetros, nunca había caminado yo 20 kilómetros, porque mi categoría era de 10 kilómetros, entonces entro al selectivo, voy con el grupo hasta kilómetro 10, se empiezan a despegar, se empiezan a ir, el evento fue en la Magdalena Michuca, donde corren los autos, donde era Fórmula 1, la vuelta era casi de 5 kilómetros, ya modificaron la pista ahora, es de menos, pero en aquel entonces eran casi 5 kilómetros, y cuando voy a llegar del kilómetro 15 al kilómetro 20, de repente veo a Raúl González a 10 metros adelante de mí, entonces rebaso a Raúl González, y me voy, y lo dejo, yo luego sé que Raúl lo abandona, pero llego en cuarto lugar, el selectivo, iban a llevar a tres atletas a Roma, y que iban a ser obviamente Daniel Bautista, Colín y Ángel Flores, pero un joven de 17 años, que nadie conocía, que era la primera vez que caminaba 20 kilómetros, osó entrar, y llegar cerca de ellos, y ser en el cuarto lugar, y entonces, House Lever también, junto con Miguel Sánchez, le propone al Comité del Bico Mexicano, que me lleven también, al Giro de Roma, junto con ellos tres, entonces, pues vamos al Giro de Roma, y hacemos el 1, 2, 3, 4, y el que llega atrás de mí, era Armando Zambaldo, que había sido sexto lugar, en los Olímpicos de Montreal, en primer lugar había sido Bautista, en segundo lugar un alemán, en tercer lugar un alemán, en cuarto lugar otro alemán, en quinto lugar Raúl González, y en sexto lugar Armando Zambaldo, y yo, un chamaco de 17 años, que era aquella vez, la primera vez que caminaba 20 kilómetros, y aquí en Roma, mi segunda vez, que caminaba 20 kilómetros, ya les había ganado, al quinto lugar, y al sexto lugar Olímpicos, así nada más, esa es la foto, así tal cual, échale otra, este es en el aeropuerto, cuando llegué de los Ángeles 84, que tuvimos una recepción, padrísima, la verdad que la gente se desbordó, les quiero agradecer, lo he dicho siempre, porque no nos lo esperábamos, el aeropuerto estaba lleno, había miles y miles y miles de gente, que además no nos dejaban salir, del aeropuerto, para subirnos al autobús del Comité Mico Mexicano, había miles, y no, había miles, miles, cientos de miles de personas ahí, en el trayecto también, había muchísima gente, por todo el viaducto, y el periférico, se acuerdan cuando llegó el Papa, en los noventas, que cómo se veía la gente, así había gente, la verdad, yo los reconozco, y les agradezco además, de verdad, porque esos, recorrer ese tramo del autobús, y con la gente afuera, de sus casas, y que corría al viaducto, para ver pasar el camión, donde íbamos, los atletas olímpicos, donde venía, Raúl González, Manuel Yopsimat, Daniel Aceves, donde veníamos nosotros, era algo, para unos también increíble, ese reconocimiento, y que la gente nos aplaudiera, nos aplaudieron, desde el aeropuerto, hasta el Comité Olímpico Mexicano, entonces, es algo grandioso, esa es la, cuando bajamos del avión, y empiezan a tomarnos fotos, ahí en el aeropuerto. ¿No venía el Pancho Maciel, ahí con una medalla de exhibición? De plata, de exhibición, pero no, creo que él no llegó con nosotros, creo que él ya había llegado antes. Él pierde la final de exhibición, contra Stefan Edberg. Contra Stefan, nada más, ¿contra quién? Stefan Edberg, ¿no? Ahí va, mira. Y bueno, esta es una foto también, que ahí la tengo, es una foto muy padre, porque, bueno, se ve, toda la línea de los atletas, ¿no? Desde el primero hasta el último, cómo se van en la escalerita, atrás de mí, con el número 500, es Mauricio Damilano, que al final llega en tercer lugar. Era campeón olímpico. En la izquierda. Y campeón olímpico, cuatro años antes, era el campeón defensor. Y de tu derecha, el americano, creo que todavía no llega. no llegó como el número 20, más o menos. Entonces, era una foto padrísima, atrás se ve, se ve el permetero del estadio olímpico del 86, primero y luego del 84, y los aros olímpicos, ¿no? Es una foto muy padre. Y como dices, este colisor fue 32, 84, ahora viene 20, ahora en el 2028, ahí van a ser todos los Juegos Olímpicos. Sí, va a ser, yo creo que va a ser el estadio que va a tener más Juegos Olímpicos en la historia. Sí. Charles Chávez. Ah, bueno, dos fotos interesantes, la del lado derecho. Fíjate, la del lado derecho fue en 1987, me parece, que fue la única competencia que participé en bajo techo, que aquí no hay bajo techo, pues porque no es nada más no la costumbre, no hay pistas bajo techo. Este fue el segundo mundial bajo techo en Indianápolis, de cinco kilómetros, y quedé en tercer lugar. Es una prueba muy, muy rápida. En primer lugar fue un ruso, en el segundo lugar fue un alemán, me parece, y en tercer lugar, pero me ganaron por 10 centímetros. Llegamos juntos, realmente fue el fotofinish el que decidió, quien ganaba la competencia. Ahí hice 18 minutos, 21 segundos. Oye, ¿y a quién traen la antorcha olímpica? Y esa antorcha olímpica fue el año pasado, en conmemoración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968. Me hicieron el honor de invitarme a portarla en el último trayecto, en la pista olímpica de México 68, y subir el tramo que hizo Queta Basilio. Nuestra paisana. Su paisana, exactamente, mexicalense, cachanilla, y subirla, así es, y subir las escaleras, como lo hizo ella, y entregarle a ella la antorcha para que incendiéramos juntos el pebetero. Yo hice ese tramo porque obviamente ya Queta no podía hacerlo, entonces me invitaron para hacer la última fase de la pista, entrar por un túnel, por la parte de atrás del estadio, y luego subir las escaleras, y junto con Queta Basilio encender el pebetero olímpico, para conmemorar los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68. ¡Wow! ¡Échale, Chávez! ¡Uy! ¿Quién es ese que está ahí, eh? ¡Mira lo que queda de mí! ¡Aquí estoy! ¡Esa fue como en 1981, compadre! ¡Híjole! Pues creo que fue en 1722, compadre. ¿1800 qué? No, esta fue aquí en Mexicali, en el Casino de Mexicali, en 1984. Si nomás no estoy equivocado, veniste, no sé, a la boda de tu compadre Javier Vivo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, entonces fue 84 entonces, ¿no? Oye, ya quita esa chávez, pues estamos muy chamacos. ¡Uf! Eso es antes. Ese en qué año es. Esa fue... ¿Sabes dónde es esa? En Gobernación. ¿En 82? ¿81? Estábamos chamaquitos, man. Sí, 81, 82, yo creo. Oye, ¿y cómo? ¿Y si sabes escribir? Porque la ortografía está ahí. Ah, ese soy yo. Dale. Ya te iba a decir quién puso ese garabato. ¿Cómo vuelven las fotos esas? ¿Me hubieran dicho que iban a poner fotos? Yo también tengo algunas. No, no, no. No las hubiera pasado con tiempo, pero bueno. Este, este, genial, ¿eh? Ernesto, estamos muy, muy contentos. Este, te mandan saludos de Ensenada, de Mexicali. Mexicali es, este, Julio Zárate, te está mandando saludos. Saludos también de Chihuahua, Nayarit. Este, lógico, mi estado de Colima. Estamos ahorita desde Colima, Ensenada, Baja California, Mexicali. ¿Y en la Ciudad de México? ¿En qué lugar estás, Ernesto? Bueno, es la zona metropolitana. Estoy en el Estado de México. Es que Lucas es una metropolitana. Aquí nosotros no pensamos tanto como Ciudad de México o Estado de México. Estamos aquí en la misma área, ¿no? Oye, Chávez, aquí tengo una pregunta. Yo, Chávez, que me están mandando. Dice, que le preguntaba por lo de Mexicali. Y dice, Willy, que para ti, que yo no sé qué se refiere, que vienes mucho a Mexicali, pero que algo de los tres días del Cóndor, ¿qué es eso? Ah, hazte, 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 Adrián. ¿Ya se te olvidó? El Willy, ¿qué le dijo, eh? A ver, Guillermo. Son tres del Cóndor porque llegando a los Juegos Olímpicos de 84 ahí, bueno, terminando la competencia, viendo a los amigos de Mexicali, dijimos, esto hay que festejarlo. Entonces, me invitan a Mexicali. Y fueron tres días, tres días de estar dormidos, de estar descansando. De vagancia. De vagancia. Entonces, le pusimos los tres días del Cóndor porque era una película muy famosa, ¿no? De Three Days of the Cóndor y nos la pasamos muy bien con amigos que ya se nos adelantaron en el camino, Adrián, con el pero, pero padrísimo. Y, bueno, yo tengo de manera particular en Mexicali, en Ensenada, todo Baja California, recuerdos hermosos. Allá también tengo familia. Tú sabes, Adrián, que algún día me llevaste a ver a una tía abuela que vivía en Mexicali. Tengo primas que viven en Ensenada, en Mexicali, que voy y no los veo a ellos, pero bueno, también soy muy cercano. Y estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas. Con el audio y la imagen de Ernesto nada más, listo, ya casi. Pero estamos, seguimos un fuerte abrazo. Ahí está. Muy bien, excelente. Seguimos con la charla con Ernesto Canto. Adelante. Sí, Ernesto. Sí, ahí, yo creo que hay unas cuestiones. Ah, sí, bueno, comentaba que creo que se escucha oído ahí raro, ¿no? Ya no. Ahí está. Ahora sí, listo. Bueno, mientras se compone, bueno, infinidad de amistades que tienen. ¿Ya estás al aire, Ernesto? ¿Te escuchas? Este, creo, creo que ya, ahora sí ya. Ahí estás. Ahí está. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de la directora del Instituto de Ensenada, estimada Laura Marmolejo. Agradecemos infinitamente que nos estés acompañando en esta extraordinaria charla con Ernesto Canto. Ingeniero Beltrán, ¿qué tal esas comiditas de los viernes de la comida china que nos hace falta ahí visitarlos ya en Mexicali? Lógico, esperemos pronto estar ahí en Ensenada, ¿no? Ok. Sí, siguen ahí unos detalles. Ponle sonido, Roberto. Ponle sonido, Roberto. Hay tema para muchas horas. Sí, no, 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 correcto. De todas las historias que estamos escuchando. Y algo que dijo Laura cuando empezó la plática. Hay atletas como Ernesto, como María y otros que, como dijo Octavio Paz, son signos en rotación. O sea, significan muchas cosas. Entonces, donde vayan, o sea, sí es, son gente a seguir, ¿no? O sea, son punta de lanza para muchos atletas, ¿no? Yo sé que han inspirado a mucha gente y pueden seguir inspirando a mucha gente. Un gusto escucharlos, ¿eh? Y estoy muy emocionado con todas las vivencias. Ya regresé, perfecto, sí. No, lo que comentaba ahí, Adrián, que tengo no nada más de manera particular y personal una gran creencia en Baja California, en Ensenada, en Mexicali, sino tengo familiares que son de Baja California, que viven en Mexicali, que viven en Ensenada, que aun cuando no los visito, pero bueno, ahí están. Entonces, también, mi parte familiar, también tengo raíces de gente que vive allá en Baja California. Con razón, fuiste campeón olímpico, ya sé de dónde, por Baja California. Oye, Ernesto. Tienes muchos amigos, el Pedro y su familia, Pedro, que paz descanse, el Carlos Díaz, el doctor muy amigo tuyo, el ingeniero Alan Dennis, muy amigo tuyo. El Javier Vivo. ¿Quién? El Javier Vivo. Tu compadre Javier Vivo, mi compadre también Javier Vivo. Nuestro compadre Javier Vivo, claro. El Paseño, aquí está. El Paseño, es desde la otra Baja California, pero también ahí está ahora, ha vecindado. En Cali. ¿Cómo ves, maestro Chávez, aquí el Ernesto? No, no, esperemos que pronto nos visiten en Colima. La verdad, licenciada Laura Marmolejo, ingeniero, maestro Adrián y estimado Ernesto Canto, esperemos que nos visiten siempre y pronto a Colima aquí. Siempre es un clima maravilloso y la verdad, bueno, humedad casi al ciento recinto, ¿no? Pero esperemos que ya que pase esta circunstancia, que estén aquí con nosotros. Ya saben que antes de esta charla estuvo con nosotros la directora del Instituto Polimense, la doctora Cidia Salazar, y bueno, están cordialmente invitados, esperemos conseguir pronto que estén aquí con nosotros. Y bueno, para no ya casi terminar esto y agradecemos, Ernesto, una de las preguntas que realmente aquí en las redes sociales están comentando, ¿qué pasó con la marcha en México? ¿Qué pasó? Yo también me pregunto, ¿qué pasó? No, son muchos factores, son muchos factores. Es una disciplina como la marcha que tuvo tantos triunfos, para que dejar de tenerlos es multifactorial. Hay una que yo lo digo, lo digo de manera personal y además me hago responsable de esto, fue que en la etapa en donde Nelson Vargas dirigió el deporte de nuestro país, en lugar de buscar el que la marcha mexicana siguiera trabajando junta, buscar el apoyo de un buen entrenador y hacer que la marcha mexicana siguiera trabajando y tuviera resultados positivos, lo que hizo fue hacer muchos grupitos de atletas con entrenadores. Entonces, tener un equipo compacto como los ochentas y noventas, que daba buenos resultados, lo dispersó y entonces de repente ya cualquiera persona que se ponía una cachucha, que se decía entrenador de marcha y tenía uno o dos atletas, le daban recursos y tomaban decisiones de irse a entrenar a otros lugares sin ningún resultado. Y el resultado que tenemos ahora es que no hay marcha mexicana. Las autoridades deportivas, las últimas y estas de ahora, tampoco han sabido o no han querido ver que la marcha mexicana volver a recomponerla, tener un poco de recurso para tener un entrenador nacional como cabeza del grupo, con apoyo de entrenadores y volver a rescatar a los atletas que allí están. Si hay potencial, lo que no hay es una directriz, no han querido tener una política pública otra vez en materia, en este caso, de la marcha mexicana para poder nuevamente trabajar y en un tiempo no muy lejano, tener nuevamente resultados extraordinarios, como los tiene los clavados, como lo tiene el taekwondo. Vemos cómo allí sí hay quien está al frente del deporte, que hay entrenadores al lado de él. En la marcha no hay, no lo hay, salvo excepciones. De repente ahí salió Lupita González, luego salió esa otra chica, pero aparte de ellas dos, no hay, yo no veo a nadie en la marcha mexicana y menos a un año, que bueno que se recorrió a un año a Juegos Olímpicos, que puedan dar el prestigio o puedan defender el prestigio de la marcha mexicana en unos Juegos Olímpicos. No hay. Sí, 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 creo. Néstor Chávez, nos estamos despidiendo yo creo ya casi, ¿no? ¿Cómo andamos? Sí, sí, ya, ya, ya casi. Sí, nada más la última pregunta que aquí lo dijo hace rato, pero un poquito más claro, y me lo hacen en las redes sociales, sobre la cuestión de la educación física. Actualmente nuestros programas y planes dan que es una hora obligatoria en preescolar y primaria, secundaria, dos horas obligatoria durante la semana. ¿Cuál es la propuesta de Ernesto Canto? La escuchamos, pero para contestar la última pregunta. Las clases de educación física, ya lo hemos hablado con Adrián, también ese tema. ¿Cuál es la propuesta de Ernesto Canto sobre la educación física? Bueno, en preescolar y primaria debería haber por lo menos tres horas, y en secundaria cinco horas, esto es lo ideal. Pero si hay una hora en secundaria, pues nada le sirve al niño durante otros seis días no hacer nada, ¿no? Entonces, lo ideal sería en cinco horas, pero mínimo con tres horas, con tres horas salteadas, le das la posibilidad de que el niño aprenda un poquito lo que es la educación física, y sería como su inicio en el deporte. Pero si no las hay, pues no tenemos el deporte que necesitamos. Es correcto. Una vez. Sí, adelante, Max. La semana, los siete días son 168 horas, y es una hora. Uf. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y otra de las cuestiones, como decía la licenciada Laura Marmolejo, ¿no? También dar activación física antes de que entren a clases, ¿no? Es otra de las propuestas que están haciendo en Senada, y bueno, que ya en algunos programas se han realizado en algunos estados, y bueno, sensacional. Maestro Adrián, adelante para cerrar. Yo creo, estamos muy agradecidos, primeramente con Ernesto, por el tiempo, la oportunidad que nos haya dado al Instituto Colimiense del Deporte, que se está transmitiendo en vivo por las redes sociales, y al mismo tiempo estamos también con los foros de la ley, de la ley de cultura física en nuestro estado, y bueno, agradecemos infinitamente la atención, y maestro Adrián, unos invitados de ojos que también tenemos, extraordinario que se sumaron a este panel. Antes de despedirme, yo decirte que me escribe, pues, te reitero el saludo la directora del Deporte aquí en Mexicali, la doctora Lourdes Cáñez, que también está haciendo todo para acá. Vamos haciendo un plan, Laura, luego que con Laura y tú, con Laura y Lourdes, para que Ernesto esté en el estado, ya lo veremos con tiempo, pero ya para despedirme, yo sí lo digo coloquialmente, para no hacerlo tan formal, invitado de lujo, conocemos a Ernesto, pero al final de cuentas cuando sabes la historia, y conoces la historia de este tipo de gentes, pues, sí es el amigo y el compadre, todo lo que quieras, pero son figuras, figuras grandes del deporte mexicano, así como hablamos hace rato de Raúl Ramírez, como ha habido tantos grandes, los Fernandos Valenzuelas, los grandes Julio César Chávez, la Lorena Ochoa, no sé, su majestad María del Rosario, pues Ernesto Canto es un atleta mexicano de elite, de alto rendimiento, de alta competencia, de ligas mayores. Así que yo te agradezco mucho, Ernesto, independientemente de la amistad y el compadreo que tenemos, te agradezco mucho esta oportunidad para que la gente también te escuche, los jóvenes estudiantes de deportes te escuchen, que se puedan hacer muchas cosas. Y quiero agradecer, pues, también la presencia de nuestro amigo, el ingeniero Roberto del Plan Ramonetti, expresidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, por su presencia, gente también de primer nivel, gente que conoce el deporte en México de punta a punta. Y bueno, decir que nos acompaña una bella dama, pues, es quedarme corto, porque más que bella es una mujer muy inteligente, una mujer muy trabajadora, una mujer con muchos espolones, como se dice, y a mí me da mucho gusto que Laura Barmolejo esté al frente del deporte en escenada, y que nos hayas acompañado a la hora de ver, así ya sabes que te queremos mucho, y gracias por acompañarnos. Maestro Chávez, también muchas gracias, y una vez... Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que fue un honor acompañarlos en este recorrido por la historia deportiva de Ernesto. Siempre es una emoción escuchar cada relato de él, aunque me sé muchos también estarlo escuchando. Roberto se está riendo aquí, me hace reír. ¿Cómo que te ríes, Roberto? Bueno, gracias. Gracias por la invitación, los esperamos cuando gusten en el Senado, dejen que pase la pandemia, y los recibimos con brazos abiertos. Ernesto, ya sabes, te queremos. Un saludo para Carlos, para Adrián también. Muchas gracias. No, al contrario. Pues, muchas gracias, Ernesto Canto, licenciada Laura Barmolejo, ingeniero Beltrán, maestro Adrián Carrascosa, un honor haber estado aquí con ustedes, y pues bueno, nos despedimos. Despedimos a Ernesto Canto. ¿Qué les podemos decir? Centroamericanos, Panamericanos, Mundial y Juegos Olímpicos. Un placer, un placer que hayas estado con nosotros. Hasta pronto. Gracias.